El Corrido del Chapío por ahí, vamos a enviarlo con gusto pues a la manera de su compa Gardo Núñez Al lado de salud por mi compa Panther pues Dicen que no soy el mismo, que ahora soy muy presumido Que por qué ando en carros nuevos y la forma en que me he visto Me salieron enemigos Y en la mafia ando metido, que ando por el mal camino Por ahí escuché rumores que lo que tengo no es mío De los mitos de mi río Que por qué ahora tengo tanto y que nunca he trabajado Que supieran que no duermo, me la paso cocinando Los rumores eran ciertos, ahora trabajo en los huecos Pero camino derecho sé muy bien lo que ando haciendo Gracias a mis amigos, los que estuvieron conmigo En las buenas y en las malas, porque uno salieron cuido Cuando me vieron jodido Ahora que me vieron brillo, me regresan arrepentidos Pero ya no los ocupo, váyanse por donde mismo Ya se sabe en el camino Abril y mayo Saludos para mi hermano, el 21 muy mentado Aquí andamos a la orden, a lo que sea la adoramos Gracias a Dios aquí andamos, de la vida disfrutando Otra vez mis iniciales, porque a Dios soy apodado El corrido del chapío por ahí, pues saludazo Para toda la plebada, le gustan los corridos